Seguimos acompañando la lucha de vecinas y vecinos de Guernica por vivienda, por tierra para vivir. No puede ser que la respuesta del gobierno sea la brutal represión. Y sumado a eso, ahora una campaña ridícula, macartista, diciendo que es culpa de la izquierda. Acá la culpa la tiene el millón de los despidos que el gobierno dejó pasar durante la pandemia, la falta de respuestas sanitarias de fondo que dejaron secuelas enormes en nuestra sociedad, una crisis social descomunal, la imposibilidad de acceder a la vivienda, y sobre eso la única respuesta que Kicillof con Fernández tienen es darle a Berni vía libre para la represión. Decir que fue la izquierda la que tira gases lacrimógenos, o la que pasó con topadoras por encima, de lo último que tenían vecinos y vecinas acá, que eran sus pocas pertenencias, es un verdadero insulto al reclamo social que sigue existiendo. Los vecinos y las vecinas quieren vivienda y quieren tierra para vivir. Basta de mensajes mafiosos por parte del gobierno a través de los medios de comunicación. Fuera, Berni, ya. Tierra para vivir.